No es lo mismo tener el respaldo de grandes empresas que te permiten una fluidez económica. Y eso a la larga te lleva a complicaciones, descensos, maras campañas, proyectos que se ven truncados rápidamente. Ojalá que Veracruz y Puebla, en este caso Veracruz, mantenga una solidez administrativa para que lo deportivo pueda mejorar y volver a los grandes planos que todos quieren de estas dos instituciones y las personas que quiero mucho.